Gracias compañero, buenos días. Así es, me acompaña Carlos Silva en este resumen que les brindamos desde los juzgados en materia de corrupción, porque hay varias audiencias que se desarrollan este día lunes. Carlos, hoy el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, está en audiencia inicial. Sí, en efecto, recordemos, Dennis, que el pasado mes de diciembre iba a ser el arranque de esta audiencia inicial, pero dado un recurso que se presentó por parte de su defensa, se tuvo que tener la participación o intervención de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, quienes por ser extemporáneo declararon inadmisible el recurso presentado por la defensa del señor Leopoldo Crivelli. Por lo tanto, el juzgado de letras de corrupción esta mañana ha iniciado con esta audiencia inicial. Al edil de Choloma se le imputan los delitos de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la administración pública y tengo entendido que se estaría trabajando todo el día de hoy y posiblemente también el día martes para la evacuación de esta audiencia inicial en el juzgado de letras de corrupción. ¿No terminaría hoy, Carlos? No estaría finalizando este día porque son gran cantidad de medios de prueba los que se van a evacuar. Recordemos que también una vez que se finalice la evacuación de los mismos, entramos a la etapa de las conclusiones, es decir, que pide carta cada parte procesal y después debe haber un tiempo prudencial para el estudio de estos medios de prueba por parte del juez. Asimismo, hoy audiencia de proposición de medios de prueba en el caso Patuca 3. Este ya es ante los honorables jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción. Desde hoy 13 y hasta el próximo 17 del presente mes de enero se estará desarrollando esta audiencia de medios probatorios en el proceso instruido para Juan José Villada Mejía por fraude, violación a los deberes de los funcionarios y cohecho, para Renan Alexis Maldonado, Luisa Sofía Figueroa y Elia Virginia Medina por violación a los deberes de los funcionarios, para Gualdina Alicia Salgado y Francisco Arturo Mejía por fraude y soborno doméstico, para Ada Amalia Puerto y su yapa Lorena Rivera por cómplices necesarios para el delito de fraude y para Roberto Arturo Mejía Salgado por el delito de soborno doméstico. Como repito, toda la semana, de lunes a viernes, Dennis, será la evacuación de estos medios de prueba para saber cuáles son admitidos y al final conocer cuál va a ser la fecha para el debate de los mismos. Perfecto. Estas son las audiencias que se desarrollan en los juzgados en materia de corrupción y asimismo en el tribunal en materia de corrupción. Junto a Luis Fiello, nuestro informe retornó con ustedes.